¡Bienvenidos a Gona in Life! 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 El último DLC de Zombos Down es que no han añadido ningún mapa para derrotar por equipos. Es lo único malo, el mapa nuevo que metieron solo está para conquista y la verdad que podrían hacer una remodelación, a lo mejor un pelín más pequeña y meterla por aquí para derrotar por equipos. No hace poco daño, pero lo de disparar más lento no me termina de convencer. Fijaros que cuanto más cerquita más daño hace, hasta 15 creo que es. No lo sé seguro porque tengo que ir probándolo, pero no pinta mal. Madre mía, pedazo de estatua pirata que hay ahí. ¡Una locura! Vale, cuerpo a cuerpo tenemos que ir, pues lo haremos, lo haremos bien, pero ese tronajo es mío, es mío. ¡Oh yeah! O sea, puntitos para el cuerpo, para mi body, para mi cerebro zombie. Además que el traje mola un montón. He pensado en personalizarlo, digo, antes de empezar las partiditas de hoy, los gameplays, digo, voy a personalizarlo y tal, pero al final no le he puesto nada porque me gusta así bastante, como va. ¿A que sí, señor zombie? Está con ganas de fiesta. Todos tienen ganas de fiesta siempre. Vale, ¿dónde vas, señor girasol? ¡Madre mía, madre mía! Vale, sí que hace pupa, ¿eh? Sí que hace pupa esto. Fijaros, la vida y lo de la regeneración sí que es una pasada. ¡Vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! La que nos ha dado. Es el maldito lanzaguisante. Siempre me matan con la bomba de... ¡Uy, frijoles! ¡Maldita sea! Ya ni me salen, aún no puedo vocalizar de la emoción de morir por una maldita bomba. Voy a tirar canijos de estos explosivos todo el rato. ¡Ojo! Científico, tío, pon una torreta aquí, colega. ¡Hazme caso, que nos hace falta! Se van, se van todos para allá, pues mira. Los voy a aprovechar y voy para allá con bien vestida. ¡Oh, ya! Me tengo que curar. No puedo ir con 69 de vida. Así no se puede ir. Vale. Madre mía, hay una... Una comunidad de científicos en esta partida. ¡Eso mola, chicos! Siempre viene bien. Es como cuando nos juntamos 50 girasoles en una partida. Vale, 30-11. La paliza es increíble, pero queremos rematarla. Somos un luchador cuerpo a cuerpo. Siempre queremos hacer un nuevo remate. Cuando están tumbados en el suelo, nosotros les levantaremos más aún. Vale, ojo por ahí. Fijaros el daño, ¿eh? Cambia muchísimo con la distancia. Vale, aquí está otro científico. Madre mía. Pues explosivo que va para allá. A ver si cuela. Asistencia nos hemos llevado. Y poco más. ¡Oh! Me va a costar encontrar plantas en esta partida, de verdad. Vale, por ahí sí que hay cactus. ¡Hola, señor cactus! ¿Cómo lo llevas? Amigo. Tengo que ir cuidado con estas bolitas que yo lanzo. Martinete se llama lo que es el arma. Y no sé de qué viene, porque ya sabéis que las armas normalmente tienen nombres así en plan rarillos como para hacer la gracia y tal. Pero el martinete supongo que será, no sé, una llave de lucha libre o algo así. Me lo puedo imaginar, aunque no lo sé seguro. Si lo sabéis, chicos, ya sabéis que podéis dejármelo en los comentarios. Siempre me gusta saber ese tipo de cosas. No soy tampoco muy fanático de la lucha libre. Sí que es verdad que hace algunos años lo veía un poco más. Pero hace ya bastante que no le he hecho un buen vistazo a un combate de lucha libre. Los más famosos... ¡Maldito dronajo! ¿Cómo se escapa? Vale, ahora sí. Esta es la mía. Toma un explosivito, majo. ¡Ve una vestida que te vas a comer! Vale. ¡No, no, 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 Catus! ¡No, no, 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 no! ¡No me tienes impadruenos! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Madre mía! Pues le hemos dejado a cero de vida. ¡Wow! Somos muy buenos. Y encima nos están reviviendo todo el rato. Esto sí que es juego en equipo. Vale, continuamos al señor Catus que tiene ganas de fiesta. Pues voy a ir cuerpo a cuerpo. Tomo una bombita por ahí. ¡Madre mía! La 13-14 que le podemos hacer. Los agisantes. ¡Wow, wow, 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 wow! La que me están metiendo. Y ojo al daño a corto alcance de esta clase. ¡Madre mía, impresionante! También yo creo que tiene que ver con que el lanzaguisantes ese era un poco malo. Pero bueno, yo me flipo, chicos. Me motivo con la clase ya, hombre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vale, otro Catus. Vamos, vamos, vamos. Uno menos. Rachita de dos y nos curamos. Va genial. 45-21. Increíble paliza. Pues toma un explosivo. Me encantan los explosivos de LoL Star, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Que eso de meterle una patada a un zombi que luego reviente, pues no sé. Es como que mola. ¡Ojo con la bomba de frijoles! ¡No quiero morir! Vale. Racha de tres. Y nos están disparando por todos lados. Nos estamos metiendo justo donde reaparecen y es lo que hay. Chicos, esto suele pasar. Vale. Revivimos. Y le damos caña porque por ahí tienen que quedar algunas plantitas. Vale, ojo. Lanzaguisantes a corto alcance. Vamos a ver, vamos a ver la potencia. ¡Wow! Yo creo que le hemos batado nosotros, pero ya no contaba. En la partida. O sea, hemos ganado bastante bien. Bastante bien la clase. La partida no se ha dado mal. Veamos ahora si nos han dado unas chapitas de esas que tanto nos gustan. Hemos derrotado a 10 y no nos han dado chapas. Hay gente de nuestro equipo que se ha puesto las botas. O sea, todas las chapas, chicos, están en el equipo de los zombis. Las plantas no han conseguido nada. Increíble. De hecho, hay como cuatro personajes que no han hecho nada en la partida. ¿Qué pasa con vosotras, señoras plantitas? No estaban preparadas para el combate cuerpo a cuerpo. Bueno, continuamos, chicos. Estrella de la lucha libre. Continuaremos con esta increíble rachita que hemos pillado. Me gusta la clase. Me gusta bastante. Sí que estamos ahora en un mapa un poquito. Yo creo que más amplio que el del barco. Así que veremos a ver qué tal se nos da. Yo creo que igual entre los retos de las casas y estos huecos podemos apañarnos para matar un poco. Así que vamos a darle con todo. Aún estoy pensando si la clase me termina de gustar esta de All Star. Pero no pinta, no pinta mal, no pinta mal. La verdad sí que parece, o me he dado cuenta abriendo sobres, que las nuevas clases del DLC parece que salen muy rápido. Porque de dos o tres sobres que me he comprado de personajes, la verdad que he desbloqueado bastantes personajes del DLC. Y me ha sorprendido bastante, porque en el último DLC sí que salieron cosas nuevas de personalización de habilidades y cosas así. Pero esas no me han salido tanto. Yo creo que lo han hecho a posta para que encontremos las clases nuevas. Y eso me mola, me parece una gran idea. Vale, vamos a ver por dónde están las plantitas. Que mi zombie tiene ganas de planta. Suena un poco mal, porque los zombies normalmente son carnívoros. No tendrían que ir a por las plantas. Pero bueno, esto lo hacen por ocio. Pero derrotan a las plantas por ocio y luego se comen a los humanos. Ya, pues, por hambre y eso. Vale, asistencia. Ya empezamos con las asistencias. Espero, amigo, que no me robes más, porque si no te meto un zombie de estos pequeños por ahí. Vale, aquí tenemos un donante de cuerpo. ¡Vamos, vamos, 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 amigo! Vale, uno por ahí. ¡Uy, madre! Y este de mi equipo me dispara a mí. ¿Para qué? Para confundirme. Quieren quitarme todas las muertes y mi luchador quiere más. Quiere más, así que esto no va a parar. Vale, con que en los tejados, eh, amigos. Pues yo tengo balizas para vosotros. Aunque parece como que baja. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué daño hace eso! ¡Qué daño hace eso a corto alcance! 15 por disparo. Y dispara bastante rapidín. ¿Quién me está disparando? ¡Malditas plantas camperas en los tejados! ¿Y eso qué era? Guisantrol. Y me apunta a un árbol. Vale, sí, sí. Sí que es verdad que es un poco troll. Lo de guisante ya veremos, pero... Lo de troll seguro que sí. Los del tejado se ven bien, amigo. Pues te voy a dar caña. Como te vea otra vez. ¡Malditos camperos! De verdad que no entiendo cómo los jugadores pueden subirse a un tejado y quedarse ahí toda la partida. Y lo digo por los de mi equipo también, eh. Que veo por ahí zombies. Y eso, a ver, no sé, son distintos modos de juego, ¿no? Se puede jugar más táctico, pero una cosa es subirte un poco y luego ir cambiando y otra es quedarte toda la partida. Hay algunos que parece que le pillan afición a las tejas, se quedan pegados por ahí o algo en el tejado y no se mueven en la vida. Y eso no mola. Eso no mola, amigo. Vale, fijaros. El lanzamisante es que seguramente que es el de antes. Estoy seguro. Y su amigo el girasol. Vale, otra asistencia. Vale, esa discutible. Asistencia de saturación. Bueno, bueno. Nos dan de todo. Y otro al tejado, eh. Vaya afición que están cogiendo. Pues yo les sigo. Este personaje no puede subir a los tejados, pero da igual. En cuanto bajes te mataré. Y me lo permiten porque me están disparando, wow, por todos lados. Vale, ni mi santito por ahí. Vamos, 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 pequeñín, vamos. No, 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 que me disparan por otro lado. Wow, otra asistencia. Atentos, chicos, que ya os aviso. Veo como el futuro. Me van a dar la chapa de asistencias. No sé cuántas llevaré, pero ole. No sé cuántas llevaré. Pero ya veréis, ya veréis. Dominio de asistencias. Diez. No, espero no hacer diez, por Dios. Tenemos que sacar puntos. A ver, las asistencias dan puntitos también. En las partidas, pero no es lo mismo. Las muertes dan más. Vale, los lanzamisantes por ahí. Uno menos. Eso ha sido un poco robo. No pasa nada. Ellos me lo hacen también a mí. Vale, no, 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 no. No, 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 no. Vale, vale. Uf, la planta carnívora de fuego. No, 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 no. Wow. Eso ha estado muy bien. Eso ha estado muy bien. Al que el fuego te me hace daño. Pero ya corto alcance. Nos hemos apañado. Vale, voy a ver si puedo regenerar un poco. Y ya hemos ganado. Impresionante esta partida, eh. Dominio de las asistencias. Atentos, chicos. 50-25. Increíble partida. Muy buenas las dos que hemos jugado hoy. Sí, señor. 3.100 puntitos. En la otra hemos hecho más, yo creo. No me acuerdo exactamente, pero me suena. Y no me han dado el dominio de las asistencias. Jo, yo quería. Solo hemos derrotado a 5. Y fijaros todo lo que hemos hecho. Eso es por todas las asistencias. Hay uno que nos ha ganado con las asistencias y ha hecho 6. Bueno, no está mal. La verdad que me ha gustado la experiencia con esta clase de All-Star. El All-Star más clásico no lo he usado mucho, pero igual, chicos, si tenéis alguna clase por ahí de All-Star, ¿qué os parece? ¿Os gusta? ¿Hace bastante daño? Yo creo que sí, la verdad. Y espero que os haya gustado este nuevo gameplay de plantas contra zombies. Me estoy dando cuenta de que ahora mismo tenemos 35.000 monedas, así que había pensado que para terminar este gameplay podríamos abrir un sobre. ¿A que suena bien? ¡Sí, Gona! Tendremos suerte, chicos. Uy, eso me gustaría saberlo a mí también. Pero no hay otro remedio que abrir el sobre. ¡Deseadme suerte! Vamos a ver qué nos toca. Wow, quiero algo de personalización que mole. Un personaje nuevo, un avión. Quiero de todo. Agujas afiladas, eso mola. Y unas pegatinas para personajes nuevos. Fijaros que tengo algunos ya medio desbloqueados. Este parece un soldado y tiene también bastante buena pinta. Fijaros el arma. O sea, no sé, parece que lanza arpones de juguete o algo así. Y este es el científico. El científico también le tengo bastantes ganas. Tiene unas cobras de esas de oro igual que la flor girasol, el faraón de los soles que ya vimos. Así que, no sé, hacía bastante daño el girasol. Así que esta me imagino que también. Agujas afiladas para el cactus bandido. Me gusta. Estrellas para omitir retos. Zombies. Contenedores extras para el paisajista. ¡Me mola! Genial. Bufanda con transparencias. Uy, que sexy para el All Star. Muy sexy, ¿eh? Fijaros qué mirada le deja. Está a tope. Una herradura para el bigote. Y un tatuaje de agrietado para la planta carnívora. Uy, pues tendré que probarlo también. Si os ha gustado este nuevo gameplay, ya sabéis que podéis dejar ese like. Me alegra el día. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego. Adiós. Si tú quieres me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás. Este es tu canal. Y esto es Gone in Life. Y esto es Gone in Life. Y esto es Gone in Life. Y esto es Gone in Life.